El foro en el que colabora la Diputación pretende abrir el debate de la cultura en la zona rural. El Congreso está dividido en varias sesiones, tres principales. Una que se realizará el lunes sobre proyectos específicos que se vienen desarrollando en Galicia, es la sesión galega. Luego el martes habrá una sesión teórica en la que tres conferenciantes hablarán sobre la gestión del patrimonio, como la financiación de proyectos europeos y temas relacionados con diferentes iniciativas a nivel teórico. Luego el miércoles habrá una sesión metodológica en la que también tres ponentes hablarán sobre metodologías aplicadas a proyectos de gestión social del patrimonio. Todo esto terminarán con debates y diferentes mesas de trabajo. A Celanova llegarán propuestas de distintos países como Reino Unido, México, Portugal, Argentina o Azerbaiyán. Desecho un bo congreso que durante esos cinco días, Celanova seixa a capital do patrimonio cultural e do necesario dinamismo que o medio rural le debe aportar como forma de vida de esas poblaciones e como escaparate do que a tradición, a trayectoria cultural de todo un pobo. Los contenidos y las decisiones del Congreso serán de acceso libre en las redes sociales para que todos los interesados puedan conocer lo tratado en este foro.